ayer apareció en redes sociales un vídeo que fue presumiblemente grabado durante la tarde de ayer mismo en una carretera local que comunica la autopista siglo 21 allá en michoacán con apatzingán en este vídeo se observa permíteme el término una corretiza que le pegan un grupo de civiles armados montados en camionetas a dos vehículos oficiales del ejército así como lo escuchan no es el ejército correteando a los delincuentes o los presuntos delincuentes no son los presuntos delincuentes civiles armados montados en camionetas gritándole a los militares retándoles a que disparen a que usen sus armas los militares pero los militares están en huida acelerando al máximo tratando de desaparecer de la vista de los delincuentes este vídeo fue llevado a redes ayer aparentemente son en las inmediaciones del pueblo de nueva italia en el municipio de música es un vídeo de 27 segundos que está por todos lados lamentablemente digo lamentablemente en redes sociales porque revela ya le digo pues esta vulnerabilidad o esta confirmación de que hay zonas en el país que ya ni el ejército puede hacer frente ni el ejército significa un dique de contención para los grupos delincuenciales y michoacán es un estado que lo dejó en muy malas condiciones silvano aureoles ex gobernador de ese estado pero ha empeorado la situación de michoacán con el actual gobernador ramírez bedoya en fin ahí están también ha trascendido desde la semana pasada un vídeo en el que igualmente se observa y se escucha a una persona que aparentemente es un integrante o un comandante de la upo eje que es de la unión de pueblos y organizaciones del estado de guerrero una policía comunitaria pues regañar a un comandante de la marina y al presidente municipal de marquelia allá en en guerrero en el que de plano le dicen miren señores marinos nada más porque aquí el señor presidente municipal es nuestro amigo no les tiramos bala casi casi los perdonamos vamos a escuchar ahora sí para los amigos de de radio y que nos ven en televisión y redes sociales lo que van ustedes a escuchar a continuación es un diálogo bueno no siquiera es diálogo es un regaño de un policía comunitario a un elemento de la marina porque elementos de la marina en un recorrido de seguridad encontraron que en un retén de la policía comunitaria allá en marquelia había efectivos de la policía comunitaria con pantalones del del uniforme de la marina entonces le dijeron a los policías comunitarias a ver quítese la ropa esta ropa solamente se la puede la puede utilizar la marina no la puede usted usar eso es ilegal y entonces los de las policías comunitarias dijeron a ver aquí mandamos nosotros aquí no manda la marina y este fue el momento para entender más o menos dónde están parados fíjense usted de los militares ya no contra los delincuentes solamente contra las policías comunitarias esto es en guerrero en marquelia el presidente municipal de marquelia es el periodista líncer casiano clemente quien le pidió a los marinos que por favor para otra ocasión no regañen a la policía comunitaria porque la policía comunitaria no está capacitada dijo y se les puede ir un tiro de sus armas y entonces la cosa se puede poner peor que le dio sin comentarios